buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este vídeo de youtube en el cual hoy en este nuevo capítulo que vamos por el sexto está siendo un éxito mucha gente se está apuntando al canal sobre todo muchas están haciendo grandes preguntas que vamos a intentar contestar de hecho hay algunas que voy a tener que tomarme mi tiempo para encontrar argumentos en los cuales poder explicar esas preguntas tan interesantes que están haciendo en el vídeo de esta semana voy a intentar dar argumentos simplemente para que podamos ver la medicina china también desde otra perspectiva no solamente la bioenergética subrayo y señalo que mi objetivo es añadir valor a los conocimientos que todos nosotros tenemos mi objetivo principal no es hablar del chi la energía los meridianos que por dónde van qué funciones tienen esto sin duda es muy muy importante sin embargo el el nicho no de mercado que yo quiero llegar en este en este vídeo es a poder abrir nuestra profesión también a otras miradas a otras miradas desde lo molecular desde lo filosófico desde lo nervioso desde todas esas miradas que nos pueden aportar otras visiones no sobre todo complementarias para nada alternativas por lo tanto yo si no hablo del chip por dónde va el chip no es que no lo sepa sino que me interesa explicarlo desde otro ángulo y hoy voy a dedicar ese ángulo al a los cinco elementos y la diferenciación de síndromes en particular todos los que hemos estudiado medicina china y sobre todo la acupuntura debemos de saber manejar la diferenciación de síndromes sin embargo a mí no me gusta llamarlo diferenciación de síndromes sino más bien diferenciación de patrones porque la palabra síndrome en particular es una palabra utilizado me en utilizada en medicina y todos sabemos que un síndrome engloba una serie de síntomas y signos que se recogen dentro de él el contexto médico sin embargo los acupuntores hablamos más bien de patrones no de una serie de síntomas que los agrupamos dentro de unas familias en concreto en cinco familias no dentro de la madera por ejemplo tenemos el bloqueo de chi de hígado tenemos el bloqueo el extenso de yang de hígado la insuficiencia de sube de hígado la insuficiencia de yin de hígado la humedad calor de vesícula biliar etcétera pero esos síntomas como los podemos explicar dentro de lo que es la medicina no la la neurofisiología o la biología en general no bien y aquí es donde yo vamos a añadir valor a estos conocimientos bien todos nosotros sabemos que enfermamos vamos a decir la palabra enfermar la iremos quitando poco a poco de nuestro vocabulario porque realmente la medicina china no habla de enfermedades sino más bien habla de desórdenes dentro de lo que es son los cinco elementos los cinco elementos llamados bushing aunque nosotros en vídeos más avanzados hablaremos de cibernética pero de momento vamos a hablar del bushing los cinco elementos los cinco elementos en realidad se desarmonizan y porque se desarmoniza el equilibrio entre estos elementos y entre el yin yang no de cada elemento esto sucede por lo que nosotros llamamos factores patógenos no en general yo a mí me gusta agrupar los factores patógenos en tres grandes familias por un lado están los factores patógenos climáticos que todos conocemos no el factor patógeno climático el frío el calor el viento la humedad y la sequedad no y luego tendríamos también el fuego lo que sería como una grabación del calor bien estos cinco factores patógenos pueden agredir a nuestro cuerpo en nuestro cuerpo va a defenderse a través del wake y no tendríamos el xx y el wake que van a entrar en contacto continuo es decir nuestro sistema de defensa natural o adquirido que entra en defensa contra los factores patógenos climáticos factores patógenos climáticos evidentemente es una forma de explicar la microbiología desde un concepto tradicional y antiguo tenemos que pensar que nuestros antecesores no conocían porque no se podían ver ni los virus ni las bacterias ni los hongos básicamente estos microorganismos estos microbios son tan diminutos que no los podemos ver sin embargo sí que sabemos que algo pasa en nuestro cuerpo que nos puede hacer enfermar y eso eso ellos le llamaban el xx y el xx estaban estarían englobados también los factores climáticos bien por lo tanto vemos sorprendentemente como la medicina china lleva implícita la microbiología como muchas más cosas veremos como la genética epigenética como hablábamos en el capítulo anterior etcétera bien luego tendríamos una serie de familias de que yo les llamo los factores mecánicos no los factores mecánicos serían aquellos factores por los cuales mi cuerpo puede enfermar pero por lo general es debido a una a una reacción entre algo físico y mi cuerpo físico por ejemplo una mordedura de una serpiente un accidente de tráfico algo en el que yo me lastimo y evidentemente eso va a producir un bloque de shishue o puede producir fuego en sangre o si es la introducción de un veneno etcétera bien estas sustancias yo las englobo dentro de lo que sería el factores mecánicos factores mecánicos también me gustaría señalar aunque de eso también dedicaré otro vídeo que serían por ejemplo las drogas o los fármacos los fármacos también actúan como factores mecánicos pues engatillan de esto me gustaría que ustedes preguntaran por qué puedo explicarlo incluso voy a dedicar como hemos dicho antes también hago un vídeo a todo esto pero me gustaría que ustedes me lo fueran recordando porque tengo muchos y muchos vídeos que quiero ir explicando pero seguramente que los oyentes tengan más inquietudes en algunos campos que yo a lo mejor soslayo porque no no tengo esa visión con lo cual ayúdenme a orientar futuros vídeos y luego dentro de esos factores hemos dicho que habían tres nos faltarían los factores patógenos psicológicos no los pasionales los pasionales serían aquellos que provocan a través de ciertos mecanismos estrés las pasiones generan emociones y las emociones no son más que mecanismos de descarga pero que a su vez van a generar alteraciones entre los mecanismos a los tásticos de equilibrio hoy en día se lee esto lo habla muy bien con las teorías del estrés vale el periodo de adaptación el periodo de desgaste no y de dónde ya van a surgir los síndromes bueno estos factores los últimos los los factores psicológicos que por lo general la medicina china los explica muy bien a través de la teoría de las pasiones las siete pasiones y que también las podemos entender con las cinco emociones no que nos van a explicar qué mecanismo sucede cómo esto hace que nuestro organismo enferme sin embargo a mí me gustaría hacer un esquema simple pero aquí es donde yo quiero aportar algo para para mí lo importante es entender que una pasión por ejemplo la frustración va a generar en mí una emoción por lo general hay cinco pasiones que generan las cinco emociones la frustración genera ira la ira va a generar estrés ese estrés por lo general lo vamos a entender con yang de hígado es el típico mecanismo del estrés cuando yo soporto mucho estrés mucha tensión mucha frustración mi camisen tiene una capacidad de gestión pero cuando ese estrés vamos a decir aunque esto lo podemos medir a través de los mecanismos a los táticos no como es la hipertensión el colesterol el pcr cierto el cox es de ciertas moléculas ciertas proteínas ciertos síntomas objetivos e incluso algunos subjetivos los subjetivos a través de escalas guas pero lo que quiero que el oyente entienda es que este estrés esta tensión por la emoción que sea genera una actividad que va a perturbar o más bien a exigir que los mecanismos de adaptación al estrés se reajusten nosotros tenemos tres mecanismos principalmente estos tres mecanismos entrarían dentro de lo que hoy se llama pinea la psiconeuroendocrino inmunología hoy sabemos que el sistema nervioso el sistema inmunológico y el sistema endocrino en realidad no son tres sistemas son un solo sistema ese sistema sería más sistema pinea muy bien la mente el ser la psique cuando se somete a estrés muchas veces ese estrés lo tiene que liberar hay mecanismos correctores como el ejercicio la psicoterapia el hablar que nos puede ayudar a eliminar esa tensión de más sin embargo cuando tengo esa tensión de más y no la puedo eliminar mis músculos los meridianos tendinomusculares en este caso los músculos van a servir como esponjas para absorber esa tensión por lo tanto los músculos me van a hablar y cómo me hablan pues con dolor con tensión con parestesias con dolor de cuello con mareo no es más que la descarga de ese chi de esa energía mental que se deposita por exceso en los músculos los músculos por lo tanto sirven como mecanismos de ir absorbiendo la tensión por eso muchas veces el masaje la acupuntura etcétera mejora al paciente pero sin embargo si el paciente no resuelve el conflicto el conflicto psicológico la falta de autoestima recursos para poner límites el saber decir no el saber cambiar la conducta eso que la psico neuro acupuntura puede ayudarnos no para eso está la psico neuro acupuntura que es esa especialidad clínica que lo que hace es ayudar al sujeto a poderse liberar de lo de la fuente del estrés o de la pasión porque la acupuntura puede hacer que nuestra nuestra energía estancada se libere pero si no el paciente no interviene de forma psicológica seguramente no consiga resolver su cuadro de fondo pero el vídeo de hoy no va ahí el vídeo de hoy va a que cuando esa tensión ya no puede solamente liberarse en los músculos empieza a descargarse a través del sistema nervioso y el sistema nervioso tenemos que saber que es muy complejo nosotros tenemos básicamente el sistema nervioso central que todos sabemos que es el que está mediado por el neocortes sistema límbico y el tronco no el tronco encefálico donde están los sistemas los núcleos unos núcleos muy importantes por ejemplo el sara el sistema de activación reticular ascendente las olivas ciertos grupos fisiológicos que nos ayudan a regular nuestro organismo dentro de esos núcleos centrales hay unos unos nervios que se llaman los nervios craneales en concreto hay ciertos nervios en concreto uno el vago que va a ser muy interesante nuestro sistema nervioso vamos a decir que tiene una especie de acelerador y de freno dentro de ese sistema nervioso el periférico tenemos el autónomo y el voluntario a mí el que me interesa es el autónomo y ese autónomo tiene como un acelerador yang y un freno yin que sería el sistema simpático y parasimpático el simpático por lo general no siempre activa estimula y promueve la función fisiológica del órgano y el parasimpático por lo general lo que hace es frenar y relajar esto no siempre es así porque dependiendo de ciertos órganos es al revés pero bueno el vídeo no 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 quiero profundizar tanto de momento ni tampoco quiero hablar de por ejemplo el nervio vago que es el más importante como parasimpático y la cecilcolina por ejemplo que es su neurotransmisor que funciona como analgésico y antiinflamatorio y frenador de la actividad pero ahora no porque esto hay que matizarlo muy mucho y no puedo hacerlo en este vídeo seguramente lo haga en otros bien una vez dicho esto cuando mi sen tiene tanto yang yang de hígado yang de corazón tanto estrés ese estrés se puede ir liberando a través de una adaptación alostática a través del sistema simpático y parasimpático mi sistema simpático y parasimpático lo que va a hacer es ajustarse de forma adaptativa a ese estrés y entonces surge una cosa que nosotros llamamos distonía neurovegetativa es un término bastante ambiguo es como una caja donde no está muy claro qué es y qué está pasando pero este término que yo lo adquiero de la medicina funcional de la medicina de la oligoterapia de menetrier donde sabemos que cada oligo elemento regula qué elemento no por ejemplo el desequilibrio del fuego del elemento fuego es equilibrado por el manganeso cobalto pues así todos los elementos muy bien haré seguramente próximamente un podcast pero un post y lo pondré en el en mi página donde pondré los cinco elementos y qué oligo elemento lo regula ustedes insistan y escríbanlo para hacerme memoria y así si veo que hay interés lo haré esta distonía neurovegetativa realmente no es una enfermedad es un mecanismo de adaptación donde mi cuerpo a través del sistema simpático y parasimpático genera una distonía esta esta distonía se presenta en síntomas y aquí es lo que la medicina china lleva miles de años corrigiendo porque porque cuando este sujeto va al médico y le dice al médico lo que le pasa suelen ser síntomas subjetivos ambiguos y muy propios por ejemplo doctor me noto cansado me noto estresado hago mal de voy mal al baño tengo insomnio me noto angustiado tengo sabor de boca amargo y el doctor no sabe muy bien qué diagnosticarle porque todavía nos ha manifestado una enfermedad sin embargo la medicina china es justo especialista ahí porque nosotros llevamos 5.000 años haciendo terapia vegetativa lo que hacemos es a través de la acupuntura puntos tan famosos como los puntos mo los puntos alarma o los puntos su de espalda son puntos que nos ayudan a regular las distonías neurovegetativas y como nosotros sabemos que es una distonía pues mira lo que hacemos es yo a través de una evaluación formada por cuatro métodos recordemos ascultación observación palpación e interrogación en el interrogatorio nosotros valoramos todos los síntomas que ese paciente tiene y esos síntomas los englobamos los armamos dentro de cada patrón por lo tanto yo entiendo que un paciente puede tener un patrón de insuficiencia de yang de bazo esa insuficiencia de yang de bazo realmente recoge una distonía neurovegetativa funcional que no es patológica no es una enfermedad donde el tejido esté dañado que muchas veces ya lo tenemos dañado por lo tanto ya tendríamos un síndrome de insuficiencia de yang de bazo y también tendríamos una enfermedad física orgánica es decir se pueden soslapar pero por lo general los acupuntores somos terapeutas de las distonías neurovegetativas nuestra gran labor está en esa línea antes de la del sufrimiento orgánico antes de que el órgano ya tenga una úlcera ya esté sangrante ya haya una o una inflamación masiva o un polipo pero eso no quiere decir que no podamos trabajar cuando la manifestación orgánica está nosotros en psico neuroacupuntura tenemos cuatro capas la capa de los tendinomusculares la capa de los meridianos principales luego la capa de los sanfu y la capa de los vasos maravillosos nosotros realmente estamos hablando ahora de la primera tendinomusculares y meridianos principales porque la forma de hablarnos los meridianos principales es a través de los patrones ahora bien el acupuntor lleva miles de años siendo un terapeuta que trabaja el sistema vegetativo y el sistema vegetativo sistema nervioso está unido con el sistema endocrino y el sistema endocrino sistema nervioso y el sistema inmunológico en realidad no son tres sistemas y es ahí donde apunta la acupuntura científica y donde yo a lo largo de todos mis esfuerzos quiero aportar ese granito a esto que nosotros hacemos la acupuntura tradicional que es la que más amo junto con la acupuntura científica que es eso que nos puede dar la excelencia en nuestra parte clínica espero que les haya gustado este vídeo no ha sido tan técnico como los anteriores hace poco ayer llegué de portugal de lisboa de la umc universidad de medicina china de dar formación a mis alumnos portugueses de aquí les mando un beso muy grande a todos y me tengo que ir mañana mismo a rumanía a dar clase a mis alumnos de rumanía y solamente he tenido este ratito para hacer este vídeo así que espero que les haya gustado aunque haya sido muy corto muy concentrado y bueno ha sido más explicativo perdón ha sido más descriptivo que explicativo pero que se hayan quedado con la idea muchas gracias les veo la semana que viene ya habré venido de rumanía y tendré fuerza para preparar un vídeo sesudo de las acciones de la electroacupuntura y las frecuencias que neurotransmisores estimula porque no es lo mismo 2 hercios o 10 hercios que 100 herzos o 120 hercios de eso trata el próximo vídeo nos vemos ayúdenme a compartir